es Aldo Obregón Dentro de mi mente sale el sol y es fácil dar con esa simple solución pero la ventisca me congela Sé que el mundo tiene que correr y me puede ir dejando atrás No me importa más que la tormenta de adentro El amor es calma y tempestad y repetirlo me comienza a convencer Algo en este día me calienta Y aunque dure un segundo más Y la fe a desaparecer Quiero darle oxígeno a la idea para hacer la incendio Salgo a caminar Después se nubla y empieza a llover Algo hay que cantar La vida es muy corta Uno va sanando sin querer Y tras la niebla, tras la nieve, tras el yo Puedo distinguir otro desierto Y aunque no lo quiero caminar Y los pies se nieguen a correr Siempre gana la curiosidad De perseguir al viento Salgo a caminar Después se nubla y empieza a llover Algo hay que cantar La vida es muy corta 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 Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches queridos amigos Yo soy Aldo Bergón Estoy tremendamente contento De estar aquí esta noche Últimamente estoy muy contento De estar en cualquier lado Pero hoy estoy especialmente contento De estar aquí Es la tercera vez que vengo Al Trovafest La tercera vez que tengo oportunidad De cantarles Y es un tremendo gusto Ver que cada año Esto va creciendo Cada año Hay más fechas Cada año hay más amigos Que vienen a cantar Cada año hay más público Y bueno no hay manera De agradecerles A todos ustedes El que estén aquí Escuchándonos a nosotros Abrí con una canción Que se llama Salgo a caminar Una canción que habla De estar harto De estar triste Y de salir a la vida A empaparse De lo que sea Y es una canción Que viene en un disco Que estoy vendiendo Que traigo ahora a presentar Que se llama Púrpura Todos los discos míos Y de todos los que van a estar Desfilando en estos escenarios Están ahí atrás Junto a la cabina de audio Y bueno les voy a compartir Otra canción De este disco Que se llama Púrpura Una canción para todos Los que ya encontraron